Bueno, mire, en el día de ayer me percaté de que la puerta de acceso a un baño estaba abierta y me imaginé que nuevamente se habían ingresado los dueños de lo ajeno a este salón y efectivamente, verificando, se llevaron algunos teclados y unos otros accesorios que habían dejado del robo que hicieron en el mes de diciembre. Hacer un llamado a aquellas personas que les gusta estar comprando lo ajeno para que, si tienen alguna información, den parte a las autoridades o a la Junta de Acción Comunal con el fin de poder rescatar nuevamente estos elementos. Estos elementos son del Estado, son del programa Ocaña Vive Digital que se tenía acá para la capacitación de los niños, de los adultos, de las personas que querían tener algún conocimiento en la tecnología, en la informática. Entonces, es muy lamentable esto porque, si no me percato de esta situación, en la noche anterior se habían llevado todo lo que se encuentra aquí en este salón comunal. Hacer un llamado a la comunidad del barrio La Piñuela para que no seamos apáticos a la Junta de Acción Comunal, ya que éramos 17 miembros de la Junta, me dejaron solo con la señora Senaida y el señor Omar Manzano, que ha estado muy pendiente de esta situación. Esto debido a los trabajos que hizo el consorcio 026, que dejó este salón en un deterioro, como ustedes lo pueden observar, y la falta de iluminación de la cancha aledaña al salón comunal.